Ese tipo de demostración ya se ha dado en el pasado y mi posición no es cuestión de endosar, es que ese es un contrato que obliga al gobierno de Puerto Rico que estuvo debidamente otorgado y en el gobierno de Puerto Rico y en Puerto Rico los contratos se respetan. Es más, la constitución exige que no se menoscabe en las relaciones contractuales. La palabra del gobierno de Puerto Rico está empeñada en ese contrato y ahora mismo, pues, Luma tiene una función que hacer conforme a ese contrato. Hay múltiples entidades estatales que están fiscalizando a Luma. El negociado de energía, la autoridad para las alianzas público-privadas, la fortaleza por conducto de nuestra secretaria de la gobernación, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. ¿Cuántas son? Son como cinco diferentes entidades fiscalizando a Luma. Así que lo importante es que Luma cumpla su cometido, cumpla con el contrato y brinde el servicio que el pueblo espera. La solución para los apagones que hemos tenido, la solución permanente es la reconstrucción que está en curso. Y de cuando en cuando vamos a estar informando al pueblo de cómo va esa reconstrucción de la red eléctrica, que es clave, así como las mejoras pendientes en las plantas generatrices. Eso está en curso. Esa es la solución. La solución para tener un sistema más confiable que no sufre este tipo de apagones que hemos tenido es reconstruirlo. Y tenemos los fondos para eso y es importante que de cuando en cuando informemos cómo va el progreso de esa reconstrucción. Gracias. 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 Gracias.